Creo que tenemos pantalla. Vivimos en una situación excepcional por el avance de la que denominan la primera pandemia global de la historia, acompañada por redes sociales, como también por las inéditas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, puestas en consonancia con gran parte de los gobiernos de la región y del mundo. En este contexto, la calidad del trabajo de los medios de comunicación de masas es crucial. Entonces, con este preámbulo, bueno, ya la doctora Arila me presentó, de igual manera soy Yadira Salas, especialista en tecnopedagogía y comunicación en desarrollo social. Así que hablemos un poco de lo que es Infodemia. ¿Qué es la Infodemia? La desinformación está complicando las tareas de los equipos sanitarios. Difundiendo falsas noticias sobre los medicamentos o motivos de contagio sobre el coronavirus o COVID-19. Un fenómeno que los expertos han calificado como Infodemia, es decir, un verdadero tsunami de informaciones, que muchas veces inexactas y a veces imposibles de verificar. Estar en un caos informativo ha sido la tónica diaria de muchas personas en nuestra región. Personas que viven desinformadas por noticias e informaciones que le llegan a través de otras personas. Medios de comunicación y redes sociales. Razón por la que hay que estar alerta y es que se ha pasado de la toxicidad de la información, que antes era de un carácter individual, a una epidemia informativa de carácter colectivo, que es la infodemia. La OMS lleva tiempo usando la palabra infodemiología, un neologismo válido para referirse a la sobreabundancia informativa falsa, muchas de las cuales son bulos o rumores y su rápida propagación entre las personas y los medios. Recientemente, el director general de la OMS, el doctor Tedros, señaló con motivo del coronavirus que la gente debe tener acceso a información precisa para protegerse a sí misma y a los demás. Asimismo, menciono que también la evolución del brote del coronavirus dependerá en la medida y que se haga llegar información correcta a la gente que lo necesita. También lo mencionó la directora del Departamento de Preparación Mundial de los Riesgos de Infección de la OMS. Y lo cito. Nos hemos dado cuenta de que esta infodemia puede ser un obstáculo para una buena respuesta y minar la efectividad de las medidas. O sea, la comunicación está transversalizando todo lo que es la pandemia y la está acompañando. Sin embargo, es preciso recordar que el infodemiología, disculpe a alguien, creo que tiene el micrófono abierto, se le agradecería por favor, si lo podría cerrar. Muchas gracias. Entonces, como les decía, infodemiología, o sea, información más epidemiología, es un término que se refiere a la evaluación y gestión de información resultante de temas de salud pública, especialmente del tipo epidemiológico en el contexto de la sociedad de la información. Es el aislamiento social que ha permeado todas las redes sociales y que incluso ellas tomen credibilidad. Entre la segunda y la tercera semana del 2020, las noticias sobre el COVID-19, la coronavirus, pandemia, en los medios digitales pasaron de un 50 a un 87% de las total publicadas. Ahora bien, ¿por qué es relevante el papel de los medios de masa en contextos de riesgo de salud pública? Disculpen, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hace un poco de feedback. Mucho le agradecería que lo pudieran cerrar. Bueno, continúo. ¿Por qué es relevante el papel de los medios de masa en contextos de riesgo de salud pública? Los medios prestan un servicio público esencial, fundamental para la construcción del espacio público, ya que promueven conversaciones y debates, permiten conocer otras realidades y en algunas ocasiones educan. Por lo tanto, tienen una responsabilidad social fundamental que cumplir, especialmente cuando se trata de temas de salud. Ese papel se torna crítico en situaciones de pandemia y para poder detener su avance es un trabajo entre todos. Los medios proveen información y a la vez fomentan valores cruciales para que la gente tome decisiones y medidas de protección individual y colectiva para mitigar los efectos del riesgo. La información sobre salud constituye una información sensible. En situaciones de riesgo, la dimensión emocional afectiva de los procesos de recepción de la información se intensifica por cualquier sobredimensión cognitiva, sobre el entender, sobre el aprender, sobre el construir y sobre el vivir en la realidad. El riesgo no solo se expresa en el cálculo de probabilidades, sino también en la experiencia de la incertidumbre. Por eso está demostrado que la emoción se moviliza no siempre por el temor, sino también por enojo, tristeza, depresión y hasta risa. La OMS publicó directrices para ayudar a los países a mantener los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia del COVID-19. Una de las directrices destaca la importancia de mantener una información actualizada, lo que exige una comunicación frecuente y transparente con la sociedad y una fuerte implicación de las comunidades, para que el público pueda seguir confiando en que el sistema responda de forma segura a las necesidades esenciales y controle los riesgos de infección en los establecimientos sanitarios. Esto ayudará a conseguir que las personas continúen solicitando atención sanitaria cuando sea necesario y sigan los consejos de salud pública. ¿Cuáles son los efectos de la infodemia en la población? Es claro que la pandemia y su compañera, la infodemia, van más allá de los aspectos que tienen que ver con la salud. Uno de los efectos más nocivos de la COVID-19 ha sido la propagación veloz de noticias falsas, ya sea por WhatsApp, Facebook, Twitter, entre muchas otras redes que disponemos a la mano. La desinformación se extiende de forma alarmante alrededor del mundo, generando un pánico. Perdón. Disculpen, hay alguien que tiene... Es un micrófono abierto. El organizador puede ser el micrófono. Sí. Por favor, Rod, por favor, si de sus micrófonos... Lo perdieron. Que la de la fiesta, la de la fiesta. Hay dos dedos. Ya listo. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Bueno, les decía que la desinformación se extiende de forma alarmante alrededor del mundo generando pánico, desinformando sistemáticamente a la población, produciendo desplomes en las bolsas de valores, obligando a cancelación de miles de vuelos, y eso ha propagado que los mitos y las leyendas urbanas de salud se crezcan exponencialmente. Para la OMS, esta situación genera en la población situaciones de estrés y de miedo, y puede tener efectos negativos en el combate contra el coronavirus, puesto que puede derivar en situaciones de psicosis social que hagan colapsar las guardias de los centros de salud o generen desabastecimiento. Algunos efectos a nivel social pueden ser el pánico en la población, que altera las dinámicas sociales en situaciones extremas, puede desencadenar comportamientos violentos como saqueos, robos o incluso más graves, la estigmatización, segregación social y xenofobia. A nivel económico, la infodemia puede producir escasez de recursos, recesión económica, especulación de precios, efectos inflacionarios y crisis en las industrias que dependen de la movilidad de las personas, como son para el transporte y como el turismo en general. A nivel clínico, produce congestión en los sistemas de salud, elevando el número de pruebas diagnósticas innecesarias, haciendo colapsar los sistemas sanitarios y evitando que las personas que realmente lo necesitan puedan acceder al tiempo al sistema de salud. En este punto, es preciso destacar y felicitar el trabajo multisectorial que están realizando cada uno de nuestros países para enfrentar desde todas las vertientes esta pandemia. Sin embargo, se queda corto ante la avalancha del otro virus, la infodemia, que socava los esfuerzos de todos los equipos de salud y todos los equipos. Todavía creo que tienen un micrófono abierto. Rod, podría por favor cerrar los micrófonos de todas las personas, si eres muy amable. Gracias. Rod, por favor, me ayudas desde acá. No tengo los privilegios para cerrar el micrófono de todos. Muchas gracias y disculpen nuevamente. Bueno, les decía que en este punto es preciso destacar y felicitarlos a todos por el trabajo multisectorial que están realizando cada uno de nuestros países para enfrentar desde todas las vertientes esta pandemia. Sin embargo, se queda corto con la avalancha de información y del otro virus que nos acompaña, que es la infodemia, y está socavando todos los esfuerzos de los equipos. En este sentido, y para estar más preparados para esta avalancha de desinformación, se calificaron para la fecha cuatro categorías de los contenidos que están circulando en torno al COVID-19 o al coronavirus en las redes. Y esto nos podría orientar y dar una mirada a la región para enfrentar y acompañar la pandemia y además para generar una reflexión posterior a la pandemia. Estas cuatro categorías son, la primera, los contenidos vinculados al origen de la enfermedad, como por ejemplo las teorías conspirativas. La segunda, de cómo el virus se contagia y se expande. El tercero, se relaciona con los falsos tratamientos y curas, y es la más peligrosa y es la que nos pone más atentos porque está en riesgo la vida de las personas. Y la última, el alcance de las medidas distintas dispuestas a las autoridades nacionales. Existen muchas iniciativas de gobiernos, universidades, de medios, de organizaciones e instituciones. Pero traigo al escenario dos ejemplos nada más. Una que es a nivel regional de 15 países, donde hay 21 organizaciones que trabajan en conjunto para organizarse y promover el fact-checking y verificar los contenidos sospechosos que se están manejando a nivel de toda la región y todos los medios. Y el otro, una iniciativa del gobierno argentino en conjunto con varias instituciones de nuestro país para apoyar eso. Y creo que a lo mejor eso nos daría también una visión de con qué disponemos en la región y que tal vez nos serviría para hacer el trabajo conjunto entre todos. Ahora bien, la comunicación es un derecho fundamental, esencial en una sociedad democrática y los medios de comunicación de masas como vehículos fundamentales para su ejercicio. Y se apoyan en las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y las instituciones nacionales de nuestros países. Entonces, tenemos la oportunidad histórica de mostrar la relevancia de cada uno de nuestros aportes, no solo para enfrentar esta coyuntura, sino también para que salgamos de ella como una sociedad mejor y más justa. El reto es que se va a necesitar fortalecer las estrategias basadas en comunicación, en educación para el cambio de práctica. Poder llegar a los contextos que la comunicación masiva no alcanza, como los espacios rurales, que ameritan de comunicación interpersonal, comunicación basada en comunidad, información que vaya más allá de los hospitales, fortalecer un medio de credibilidad que le llegue a la gente, con orientación de interculturalidad, de género, de etnia, de igualdad, que tome en cuenta los modos de vida en que viven y amenazan a la enfermedad. También, como estas personas perciben el peligro y la necesidad de las medidas que se toman, de las ideas, las creencias y los valores que orientan cada una de las acciones de las personas que viven en la población rural. Es preciso fortalecer la prevención, el cuidado desde casa de los casos leves, con una atención centrada en la comunidad, para reforzar el autocuidado del paciente y la capacitación de familiares y cuidadores comunitarios, reforzando las medidas de cuarentena domiciliar. Así como lo señaló la OMS en las recomendaciones de qué hacer si tiene en casa una persona enferma, comprobable o confirmado caso de coronavirus COVID-19. ¡Gracias! Gracias. Gracias.